Implicarnos respetuosamente, porque esta semana ha habido un ataque, un tanto de demonización del empresario, ¿no? Esa famosa crítica del capitalismo despiadado, ¿no, Miguel? Sí, a mí eso me parece muy grave. Es decir, yo creo que es bueno que las empresas ganen dinero. Es necesario. Ojalá las empresas ganaran más dinero. Y, de hecho, en otros países donde las empresas tienen mejores resultados, la economía va mejor para todos y eso al final acaba redistribuyéndose. Y, de hecho, el gobierno debe trabajar para facilitar las condiciones para que las empresas ganen dinero. Tiene otras obligaciones el gobierno porque, evidentemente, tiene que atender a aquellas personas que no llegan, etc., y tiene esa función social. Pero tiene que trabajar y su objetivo tiene que ser ayudar a que las empresas ganen dinero. Cuando las empresas ganan dinero por parte del propio gobierno se está criminalizando esos beneficios creo que estamos mandando un mensaje muy equivocado y estamos trabajando en la dirección contraria a la que se necesita. Tampoco, Cándido, no supongo que... Dos cosas. Pacto de renta. Yo estoy de acuerdo con Miguel. El gobierno pide un pacto de renta, pero supongo que pedirá un acuerdo de salario en el sector privado. Porque en el pacto de renta el que lo pide es el primero que tiene que decir que pone. ¿Qué pone? En política fiscal, en otra serie de temas. Es decir, yo estoy de acuerdo. Además, lo llevo diciendo tiempo. En relación con este tema. Yo nunca he creído que haya patriotismo empresarial. Hay patriotismo personal de los empresarios. Pero las empresas tienen que rendir beneficios. Y pagar adecuadamente a los trabajadores. Yo eso lo tengo muy claro. Y, por lo tanto, tengo que decir que, concretamente de la empresa del señor Ross, ¿no? La empresa del señor Ross tiene un nivel de estabilidad en el empleo muy alto. Y tiene unas rejas de salarios. Incluso con promociones interanuales que yo creo que son de los más avanzados de España. Lo digo honestamente. Salvo que haya cambiado en los últimos años. Yo llevo siete años fuera de circuito. Entonces, yo, por lo tanto, no comparto esa serie de afirmaciones. Ahora, también tengo que decir una cosa. Yo he oído al señor Ross decir, es que somos los empresarios los que creamos riqueza. Y cuando decimos vamos, vamos. Sí, sí, sí. Los empresarios creen riqueza. Y también los trabajadores creen riqueza. Porque es la empresa. La empresa no es el empresario. Las empresas son los trabajadores, el empresario y el contorno de la empresa. Entonces, quisiera también hacer, digamos, cuando alguien polariza por un lado, procuremos no polarizar por el otro. Y, Cándido, y en esta amable conversación donde tenemos que evitar, como muy bien señalas, la polarización, ¿está en crisis el diálogo social? Bueno, yo no lo sé. El diálogo social es un artefacto muy importante para una sociedad democrática que tiene altibajo. Yo creo que ha habido un acuerdo muy importante sobre la reforma laboral. Lo que lamento es que no se hayan alineado los grupos políticos cuando se debatió aquello. Porque salió de chiripa, es decir, la copalización fue de chiripa. Entonces, yo creo que el diálogo social no está en crisis por una razón. Porque 5.000 y pico convenios colectivos se siguen firmando todo el año. Esa es la clave. Yo creo que la negociación colectiva es evidente que con un escenario de inflación elevada es más difícil llegar a acuerdos. Pero se está produciendo y se están todas las mesas trabajando, me consta, infinidad de convenios o que se han firmado recientemente o que están ya en una fase última de negociación. Y lo que pasa es que es verdad que se han tomado determinadas decisiones al margen de los agentes sociales y eso dificulta el diálogo social. Y yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de volver a fortalecer. Porque el diálogo social, de verdad, es uno de los pilares de la democracia y de la sociedad actual. Y cuanto más hablemos trabajadores, empresarios y administración, más acuerdos conseguiremos para el beneficio del conjunto. Todos tenemos que dejar algo en la negociación. Y tenemos que tener esa generosidad, esa visión a largo plazo, porque lo que podemos conseguir entre todos es mucho más que lo que podemos sacar cada uno por nuestra cuenta. Tengo miles de preguntas, pero el tiempo vuela y me queda una y breve, que es la gran pregunta, la reforma laboral. ¿Qué problema ha solucionado y qué problema no ha solucionado? Y luego, Miguel. La reforma laboral está contribuyendo a resolver la temporalidad, que es algo distinto de la precariedad. Y desde luego, la reforma laboral, como ninguna reforma laboral, eso ya es una visión muy personal mía en base a mi experiencia, ninguna reforma laboral contribuye de manera decisiva a la creación de empleo. Uno de los problemas que tiene la reforma laboral es que el gobierno ha depositado sobre ello unas expectativas que no puede cumplir porque no le corresponde. Ha reducido la temporalidad, no la precariedad. Y su contribución a la creación de empleo es quizás mejorar un poco el entorno, pero el empleo va a depender de la actividad económica y de las empresas. Miguel. Pues es que no puede estar más de acuerdo, es verdad. Qué maravilla. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cándido y yo creo que al final lo que tenemos entre todos que conseguir es que el mercado permita dar cierta estabilidad, seguridad al trabajador, pero manteniendo ciertas herramientas de flexibilidad porque los tiempos la economía precisa de esa rapidez, de esa agilidad, de esa flexibilidad para poder seguir siendo competitivos, pero sin que vaya en contra de la estabilidad de las personas, de los trabajadores. Pues me he quedado con...